A rechazar el decreto de necesidad y urgencia por inconstitucional. La entrega absoluta de la soberanía nacional, la entrega de la riqueza de nuestra tierra como el litio, la liberalización total del negocio de la megaminería, la eliminación del plan de fuego, por ejemplo, lo que implica que cualquier terrateniente tiene derecho a incendiar campos para agrandar la frontera agrícola. Después, en lo cotidiano nuestro, el achicamiento del Estado, el cierre de carreras universitarias, el cierre de universidades, el congelamiento de los salarios, los docentes seguramente vamos a perder varios ítems de nuestro sueldo a manos de este DNU. Entonces, en orden de mayor o mayor importancia, la paralización de la obra pública en todos nuestros pueblos va a traer un desastre y una penuria económica inimaginables. Va a dejar de trabajar el bañil, el plomero, el electricista, la ferretería, los corralones. Yo vengo de Curuzú y las canteras de Curuzú de piedra proveen a gran parte de la obra pública en toda la Mesopotamia. Y ya me contaba un compañero ayer que ya comenzaron a despedir trabajadores. Todas las 330 leyes que mi ley en forma inconstitucional deroga por decreto en beneficio de ese poderoso grupo económico y es todo en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo argentino. Por eso que nosotros creemos y nos hemos convocado aquí y en todo el país con la unidad de todos los sectores sindicales y sociales porque creemos que con el pueblo en la calle es la única manera de parar este ajustazo absolutamente inmerecido, injusto e innecesario. Reclamamos a nuestros legisladores nacionales que asumen el rol que les toca representar, que es los intereses del pueblo y en el Congreso de la Nación paren este DNU. ¡Gente! ¡La propia noche ve!